Este programa es presentado por Coca-Cola, magia de verdad. Mickey, con la obligación de ser buenos. Donde hay Ochi, hay fiesta. Auspicia Mirasol, de la naturaleza a tu cocina. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cocina del Finde. Ya estamos listos para arrancar nuevamente el programa. Espero que hayas tenido un buen inicio de domingo, pero ahora se va a poner mejor todavía. ¿Verdad, chicos? Sí, gracias. Hola, José Colace, ¿qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo están? Bueno, yo esta mañana temprano ya. Preparadísimo para dar la misa, me fui y me puse. Ah, sí, claro. Si me permite, ya vine acá. Domingo espectacular, domingo 12 de diciembre, programa número 111. Uno, uno, uno y con toda la magia de La Cocina del Finde. Cada vez más cerca de la Navidad. Sí, ya cerquísima. José, ¿qué tal? Buenos días, Paola, buenos días, Colasso, y muy buenos días a todos los que nos siguen sábado y domingo por Telefutura a las 11 de la mañana y un día súper especial. No sé si es por las recetas navideñas que estamos haciendo o opciones para Navidad, no son tan navideñas. Sí, sí, me encanta, me encanta este espíritu navideño que desde el primer día de diciembre acá en La Cocina, nosotros ya estamos empezando a dar esas ideas, inclusive antes, ¿eh? Ya empezamos a dar estas ideas de Navidad. Sí, la verdad que sí, no le hago asco a nada, ¿eh? Todo entra, todo entra muy bien. Bueno, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, La Cocina del Finde PY, le dan me gusta a nuestra página y encima ahí van a ver todas las recetas de lo que estuvimos haciendo ya desde el programa 1, salados, dulces, los invitados, los chefs, todos, ¿eh? Así que ahí buscanos y bueno, vas a tener el menú también y también el paso a paso de todo lo que vamos haciendo. Hoy tenemos invitada. Claro, la misma invitada. Claro, la que la estuvimos ya anunciando ayer, que habíamos dicho, ¿verdad? Así que dámosle bienvenida, les parece, adelante, Nati Docentas con nosotros. Hola. Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nati, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Sí, me dijeron que hoy íbamos a hacer mini pan dulces. No, 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 no. Bueno, hoy tenemos sorpresas, sí, buenísimas. Pan dulce finger, ¿no? ¿Cómo sería? Mini arroz. Mini arroz. Relleno de arroz. Pan finger. Sí, algo así, algo así. Finger pan. Bueno, bienvenida nuevamente a esta que es tu casa. Prácticamente, totalmente, veo feliz una vez más con ustedes. Tenemos cosas lindas hoy para aprovechar y sobre todo me enfoqué en los amigos. Resetas para amigos. Muy bien, bueno, ya quiero ver eso, pero arrancamos el programa presentando. A ver, acá estoy viendo una baila. Vamos a hacer un lomo relleno de ochi, de acuerdo con una salsa de dulce de guayaba y unas piñitas quemadas debajo de base. Cerdo con dulce de guayaba. Y sí, el cerdo del dulce hace unión, ¿no? Sí, nunca había comido, Che. Qué buena. Qué buena onda. Bueno, vamos a rellenarle de manzana, cebolla, nuez. Le vamos a atar, le vamos a abrir el libro. Al hornito una hora quince o una hora veinte minutos y listo. Ah, ya quiero ver esto y quiero probar sobre todo. Bueno, por acá ganamos eso. Venga ya por aquí. A ver, con eso. Bueno, acá yo vengo con... No podía faltar esto, ¿eh? La lengua a la vinagreta. Una lengua infaltable que si pudiera elegir de quién debería hacer esta lengua, elegiría unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas que le quiero cortar la lengua. Bueno, pero en fin. Una lengua a la vinagreta, una vinagreta muy interesante porque tiene aceite de oliva, vinagre de vino tinto. Le pongo más cantidad de huevo que lo normal. Y aparte voy a hacer unas tostaditas acá súper, súper recontrabásicas con las que podemos ponerle un poquitito también de una salsa bien picante. Es una especie lejana a la gremolata porque tiene un... y unas cuantas cositas. Así que va a estar bien para las opciones de la gente que quiere comer la vinagreta convencional y para aquellos un poquito más agresivos que van a embujar con algo el picante. Ah, muy bien. Bueno, y a ver, Nati, ¿qué trajo para hoy? Bueno, vamos. Ayer hicimos finger food. Finger food navideños. Navideños. Y hoy tengo opciones para los amigos. Les traigo mi receta de sopa paraguaya. Ah. Sí, mi receta de sopa paraguaya, pero para compartir también con los amigos. ¿Pero la verdadera? La verdadera. La única. O sea, es la receta con la que, bueno, a la gente le gustó siempre desde que hice. Y después tenemos también una... Sacamos la forma tradicional de lo que es el pavo, ¿sí? Y la hacemos tipo un paté terrina, en forma de terrina. Ah, mirá, qué bueno. Todo es para los amigos y ya van a ver por qué. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos la cocina, chicos. Conmigo, por favor. Dale, Colazo, vamos. Vamos. Me encantan estas tres opciones. Pero antes, mientras que nos acomodamos, ya vamos viendo acá, nos ordenamos un poquito. Vos acomodate en tu sofá o andale al baño, abrí la puerta a quien tengas que abrir, no hay problema. Agarra tu blog de notas, tu bolígrafo. Séntate en el sofá a disfrutar del programa porque en un ratito volvemos ya con el menú de hoy. Corte. Enseguido vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.